El fuego ha sido el peor protagonista posible del verano en Castilla y León. Jamás en la última década un año resultó tan adverso para nuestros bosques. En lo transcurrido de 2012 ya se han originado 906 incendios que han arrasado 34.122 hectáreas. Mientras el pasado año la superficie quemada se calculó en algo más de 14.400 en los 926 fuegos registrados en el mismo periodo, hasta el 30 de agosto. Son una lacra contra la que todos tenemos que luchar. Todos tenemos que hacer un llamamiento y yo lo hago aquí desde la delegación del gobierno porque todavía queda mucho verano, todavía hay mucho riesgo. Venga, el camión para arriba, el camión para arriba. Descarga, me cago el tío. Con 11.724 hectáreas calcinadas, el de Castro con Trigo, en León, ha sido el mayor desastre natural. Despejado, por si tenemos que salir por pata. A falta de saber qué impacto económico tendrá en el futuro, solamente su extinción ha costado un millón de euros. Es más que una desgracia, es la ruina de toda la zona. Es una pena, estamos todos desolados del todo. Ya está todo lo dicho, el nuevo camado, todo va a llegar a mí, va a ir pequeño. ¡Suelta el freno! Los incendios ya comenzaban a preocupar a principios de año en invierno. En Armisen de Zamora, 2.329 hectáreas se redujeron a cenizas en febrero. Y hace tan solo unos días, en la zona de La Solana, en Ávila, 1.300 hectáreas también fueron pasto de las llamas el 19 de agosto. Todos a una, que la unidad de acción, que la aportación de los medios personales, de los medios aéreos, de los recursos públicos, tiene su resultado. No solamente aquí en Castilla y León, sino en el resto de España. La temporada de alto riesgo aún no ha terminado y en toda España la superficie forestal incendiada ya asciende a 165.000 hectáreas, un área similar a la isla de Gran Canaria. Es el doble del terreno devastado que en 2011. Y si nos remontamos a la extensión carbonizada desde 1975, 6,6 millones de hectáreas, podríamos imaginarnos que la comunidad valenciana y la de Aragón han ardido por completo.